Ah, ya la prendieron, chicas, vamos todas a besarnos, no vean esto, por favor, voltea la cámara. Tres damas a mi servicio. En este momento me están pintando las uñas, que es como se las hace colmillo normalmente, me están retocando el tatu. Como habrán visto, no tengo el hoyito de los aretes, entonces tenemos que usar estos, que son de mentiritas, si alcanza a ver, ahí está, hay que apretarlos un poquito para que pueda agarrar el óvulo. ¡Ay! Perdón, ahí te aprieta mucho. Está bien, la diseñadora oficial de la serie me está poniendo un arete. ¿Está apretado? No, ahí está. Quitarme la pata de gallo, que yo traigo el gallo completo, básicamente. Guapísimo, guapísimo, ya está el colmillo. Porque ustedes saben que colmillo, pues, al final de cuentas tiene una definición por tu sombra. Bueno, y este es el look final del colmillo, y si quieres conocerme más a fondo, no te pierdas, esta serie por Televoto. ¡Gracias!